estamos aquí en lo parís, somos los bailarines más especiales este no es, no, era este, era este estamos aquí con Ibanito y con Albert Games, que pasa brother ya, ya he muerto tío, otra vez malísimo tío, escúchame eres un legado, eres un legado para los videojuegos Albert, te lo digo en serio yo que sé tío, es que había dicho Grey iba por ahí y nada, que ya eres como yo pero, pero más hardcore, un poquillo lag tú, pa' f**king internet es verdad, más donde no puedo saltar no es más hardcore, eso me lo ha dado a mí antes, el power up ese eres el servidor, ¿verdad? si, todo hola y se queda abujo hola y se queda abujo hola que ha pasado se queda abujo otra vez que lo he visto yo no me nievas tú, me saca tío, me cago en el juego de los c***** por eso dejé de jugar al minecraft tío bueno, 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 ya estamos aquí la siguiente partida y bueno, aquí tenemos que un think-tab, ca-cap y ap, bueno si ese, está ready tu salsa bueno, pues que esté ready su salsa oye, Ivanito, te das cuenta que ahora tú ya no eres ballerina, ¿no? y ahora soy yo soy yo la ballerina, señor Vigor eres rubber eres rubber, tú que eres Albert ahora por el chat, dale por el chat, a ver que eres hostia, hay un Freddy Taylor partida animal es el animal de la, es el animal de la parte jajajaja que va? animal 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 madre mía esto está muy pasado sé que está, sé que está muy pasado de modo a lo de animales pero es que, tenía que decirlo que un día era el animal esto es Rai? Rai? no Rai se muere Albert, se muere Albert jajaja poca m**** jajaja sea el animal de la partida, pero de la partida no porque se muere mucha gente que me ve, no se suscribe y yo está muy mal, así que suscribiros pero, activad la campanita claro, porque si no, nos avisa ostras, el orange, el orange está aquí este que se muere, op, se ha muerto uno se ha muerto uno se ha muerto uno ala, venga ¿Ivanito se ha muerto? ay, Ivanito, mate sesionao ¿dónde estáis? ¿dónde estáis, chicos? que os veo yo, me he muerto que no llego como veis, soy el mayor bailarín de la historia mira, weee mira, weee mira, mira, weee para cur, estoy haciendo un buen para cura que si, Ivanito moridos, moridos pensaba que este había muerto o algo no, soy el más pro, te lo he dicho me cago en la leche ahhhh ahhhh que petada de tiz choo anda, anda que la risa del este de rato chaval ay, es que no, es mi risa de mi **** ya lo sé no, ya, ya, como hemos visto, Albert es el animal es el animal de la partida bueno, estamos en la tercera partida claramente no gano porque lo mejor es siempre para la tercera partida Que como dice la canción de Bisbal No hay dos sin tres, entonces hay que decir Que puede ser que también pierda esta partida Gente, pero la voy a ganar Porque sé que queréis que gane Y porque le habréis dejado un buen like O vais a darle un like ahora mismo Para que gane Claro, ¿a que sí? Tío, eres malo Malo, pero malo Malísimo, malísimo Es que el primero No, 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 el segundo No, 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 el primero Porque claro, como no puede quedar primero De victoria, pues tiene que quedar el primero En morirse, porque... Derrota magistral Bueno, ya sabéis que podéis Entrar en mi Discord Que por ahí me gusta jugar con mis suscriptores Y bueno, pues si Puedes hablar conmigo y jugar No solo al Minecraft, a muchos juegos Así que ya sabéis, podéis entrar en mi Discord en la descripción Ok Olgo Bueno, no sé si este chico supo o no Pero me ha dicho el señor Dios Me estaba aquí sustituyendo los fanboys Pero bueno Un saludo a Dark Matter 12 Si estáis viendo este vídeo Guapo y hermoso I love you Ah, ostras, eso sí Albert, ya me rayó Bueno, gente Ahora ya como no hay ninguna canción De No Hay 3 sin 4 En esta partida La voy a ganar ¿A que sí, bonito? Obviamente Y a la mente Ahora es cuando existe una canción Que se llama No hay... No hay 3 sin 4 Claro, No hay 3 sin 4 Y yo en plan Ya, ¿por qué dice peña? ¿Es ready for salsa? Albert Albert sería Menos mil puntos Tenía rango Rango Derrota magistral ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Prinche poluto! Tiene gente que es muy profe Flycrey ¡Ah, se muere! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo se ha vuelto? ¿Pensabas que había llegado? ¡Vale, esto es un 1 para 1! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, qué buena! ¡Qué buena esa, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! Ya lo sé, que qué buena, digo O sea, me ha salvado la vida ¡Ay, güey! Reload Moniz Vas a moniz ¡Lo tenía atrás! ¡Poías haberme dicho que lo tenía atrás! ¡Pues! Bueno, gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que hayáis dejado un buen like Ya sabéis, presentad en mi Discord Para hablar con Bicot Eh, seguirme en mis redes Porque pronto voy a hacer un sorteo Que seguro que os va a gustar Y claro, si me seguís Pues os notificará por ahí Lo veréis Así que bueno, muchas gracias por estar ahí Un saludito a todos Y si comentáis en el vídeo En el siguiente vídeo de Minicame Os saludaré ¡Adiós! ¡Para la que me sí! ¡Suscríbete! ¡Porque dios! ¡Vale! ¡Wale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y responda ahí! ¡Adiós! ¡No! ¡No!